Hola amigos de nuestras redes sociales, a continuación presentamos el resumen vespertino. Los acontecimientos más importantes hasta este momento. Crucero que encalló en Puerto Plata será revisado antes de seguir su ruta. Tras su salida del PLD, Rafael Paz anuncia nuevo proyecto político con estilo Nayib Bukele. Condenan a 11 años de prisión a hombre que violó a dos niñas. En económicas, remesas de enero y febrero alcanzaron más de 1.500 millones de dólares, según Banco Central. En las globales, migrantes haitianos llegan a costas de Estados Unidos a mayor ritmo. En espectáculos, película dominicana Perejil gana premio del público en Festival del Cine en Miami. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do Y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debajoteo y en Facebook, Periódico El Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino. Gracias por referirnos. Recuerden que somos Periódico El Día. Cada día mejor.